Salieron los 1014 y los del MPD Junto a los 12 Cristianos, PCP y PRD Entre muchos militares que quisieron responder Y así como dijo Duarte, el pueblo repetirá Santo Domingo será libre o la isla se hundirá Santo Domingo será libre o la isla se hundirá Que se rindan los tiranos porque no pueden pelear Contra obrero, campesino, estudiante y militar Y así como dijo Duarte, el pueblo repetirá Que frente al imperialismo nos daremos un paso atrás Que frente al imperialismo nos daremos un paso atrás Unido, unido siempre El pueblo siempre respalda su combatiente Unido, unido siempre Y así como dijo Duarte, el pueblo repetirá Unido, unido siempre Santo Domingo será libre o la isla se hundirá Unido, unido siempre Y así como dijo Duarte, el pueblo repetirá Unido, unido siempre Y así como dijo Duarte, el pueblo repetirá Unido, unido siempre Unido, unido siempre Unido, unido siempre Unido, unido siempre Hasta la eternidad Unido, unido siempre Y así como dijo Duarte, el pueblo repetirá Unido, unido siempre, el pueblo siempre respalda a sus combatientes, unido, unido siempre, y así como Dío Duarte y el pueblo repetirán, unido, unido siempre, tanto Domingo te es libre o la isla se hundirá. Unido, unido siempre, y frente al imperialismo nos daremos paso atrás, unido, unido siempre, unido, unido siempre, hasta la eternidad.